Música Hermanos, hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hermanos, hermanas, sábado, amamos el sábado, la razón que es el día dedicado a María Santísima, la madre del Salvador, madre nuestra. Hermanos, hermanas, animémonos, animémonos para lograr el cenáculo en cada capilla, en cada parroquia, en este año centenario mariano, que en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia de República Dominicana tengamos el cenáculo. Todos los sábados, temprano pienso en los parroquios, que siempre tenemos mucho trabajo, muchas ocupaciones, comenzando a las seis de la mañana, Santísimo expuesto, y terminando con la Santa Mesa, serían tres horas. Tres horas. Los sábados primeros se puede terminar con un ágape. Es algo hermoso, es un momento de crecimiento eclesial, es un encuentro con la Iglesia, es un encuentro con María Santísima, un encuentro con la Trinidad. Es un momento sublime para el sacerdote. Es un momento sublime para el sacerdote. El sacerdote se siente revitalizado, energizado, lleno de paz, de alegría, de entusiasmo, y el diablo temeroso huye de ese sacerdote que acaba de celebrar la Santa Eucaristía, que ha rezado el santo cenáculo con su feligresía, los cuatro misterios. Hermanos, hermanas, recordemos, el poder de la Iglesia está en la oración. De la oración brota la palabra oportuna y la acción eficaz, capaces de transformar el curso de la historia. De reorientar el curso de la historia. Entonces, hermanos, hermanas, por favor, démonos prisa. Los seglares tomen la iniciativa. Hablen con el pároco y tomen la iniciativa. Es casi imposible que un pároco diga no a esta iniciativa. De rezar el cenáculo todos los sábados, todos los sábados, no una vez al sábado, no una vez, todos los sábados. Porque hay que orar, hermanos, hermanas. Hay que orar. Mientras más oración mejor, mientras más oración más crecemos. Nunca es bastante con respeto a Dios. Nunca es bastante con respeto a Dios. Nadie puede decir, yo oro lo suficiente. Yo estoy, yo oro mucho, yo no puedo orar más, jamás. No, hermanos, hermanas, la oración es cuestión de amor. Nos cansamos nosotros de amar. A Dios, a una persona, jamás. Entonces, hay que orar, orar, y orar. Y el poder del pueblo de Dios está en la oración. Los brazos en altos tienen el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. Los brazos en altos tienen el poder de cambiar el curso de un misilio. Y lo más difícil aún, los brazos en altos tienen el poder de cambiar el curso de un pensamiento. Hermanos, hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Adoración perpetua, el rezo del cenáculo. De ahí brota, repito, el discurso, la palabra, y brota la acción. Pero primero la oración, la oración y la oración. La Biblia ilumina tu vida. Hoy sábado, hermanos, hermanas, animado por María Santísima, tenemos el Salmo, el Salmo 42, verso 10. Salmo 42, verso 10. Leemos. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Hermanos, hermanas, si una constante, una constante, aparece, es decir, algo permanente que encontramos por lo que quieren. Si una constante encontramos en los Salmos, es esta confianza en Dios. Jorocamía, mi salvador, redentor, mi baluarde, mi escudo protector, mi pastor. Salvador, jorocamía, mi escudo, mi baluarde, mi pastor, salvador, redentor, la confianza en Dios. Hermanos, hermanas, conocemos y tratamos de vivir nuestra espiritualidad, la afiliación divina. La confianza en Dios brota de la afiliación divina. Mientras más sabemos que Dios es papá, que Dios nos cuida, nos protege, brota la confianza. Mi roca, mi refugio, mi arcázar, mi libertador, mi goel, mi Dios y mi todo, decía Francisco de Asís. Entonces, hermanos, hermanas, profundicemos en nuestra espiritualidad de la afiliación divina para que brote esa confianza en Dios y podamos llamarlo como el salmista, mi roca, mi refugio, mi baluarde, mi salvador. Si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? Tú eres mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan, me dan fortaleza, confianza y paz. Si con esta confianza en la roca, en la roca firme, dice el salmista, ¿por qué me olvidas? El salmista se siente olvidado por Dios, ¿por qué me olvidas, roca mía, mi Dios, mi salvador? ¿Por qué he de andar sombrío, cabizbajo por la opresión del enemigo? El enemigo me oprime, el enemigo me hace daño, pero yo confío en mi roca, yo confío en mi Dios, yo confío en mi salvador, hermanos y hermanas, un fruto sublime, un fruto suculento, místico, profundo, eterno, de esta espiritualidad de la filiación divina, es la confianza en Dios, nuestro Padre. En ti confío, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. Hermanos y hermanas, adoremos a nuestra roca, adoremos a nuestro redentor, adoremos a nuestro Dios y hagámoslo con el corazón de María Santísima, hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hermoso día, hoy sábado, sábado segundo del mes de enero, primer mes del año 2022. Vámonos a sumergir, hermanos, hermanas, en un profundo silencio, pidiéndole a María Santísima que interceda para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros e internalice en nosotros la verdad de la filiación divina. nos conecte con la verdad de la filiación divina, nos haga conscientes de la verdad de la filiación divina, nos haga testigos de la verdad de la filiación divina, para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Dios es nuestro Papá y nos ama. Somos hijos de Dios. Santidad, fe, esperanza, amor, alegría, paz, confianza, seguridad, poder. Amén. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede, intercede, Madre, para que el Espíritu Santo se desgrame sobre nosotros y nos ilumine y nos ilumine, nos dé esa conciencia profunda de que Dios es nuestro Papá y nos ama y que nosotros somos sus hijos y sus hijas. Amén. Oh Madre Santa, Madre del pueblo dominicano, intercede, intercede, para que el Espíritu Santo descienda y viva, cumpla en nosotros la palabra del apóstol Pablo, que dijo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Oh Madre Santa intercede, oh Madre Santa intercede Oh Madre María Santísima intercede para que el Espíritu Santo descienda y lleve esa verdad a la profundidad del corazón De la conciencia, de la inteligencia, de la memoria, de la libertad, de la voluntad, de la imaginación, de nuestros cinco sentidos Que el Espíritu Santo impregne la verdad de la filiación divina en todo nuestro ser Y esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas Que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios Amén 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 poder. Que el Espíritu Santo descienda con sus siete dones. Que el Espíritu Santo descienda con sus siete conexiones. Que el Espíritu Santo descienda con sus nueve frutos y con sus cuatro talentos. Oh Madre Santa, que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.